En solo dos días más, Far Cry estará disponible para todos, tanto los que hicieron pre-registro, como los que lo conseguirán en el día 1. Pero, si eres de esos que aún no pueden sumarse a Yara, hoy te traigo una forma para que tú puedas ganar una copia del juego, incluso una de esas de colección o una consola. Así que si quieres saber cómo hacerlo para hacerte de una copia de Far Cry, entonces acompáñanos en este expediente. Ok, entonces, ¿cómo podemos conseguir una copia del juego? Lo que tienes que hacer es estar pendiente el día jueves 7, lanzamiento del juego, a las 7 de la tarde, hora México, Colombia y Perú, o 9 de la noche, hora Chile y Argentina. A esa hora deberás estar con un ojo en los canales de Twitch de los siguientes 4 streamers, Al Capone, Aje Biner, El Dead y Sky Talk, porque ellos entrarán en una carrera que traerá en sus espaldas las chances de que tú te lleves algo. ¿Cómo es eso? Fácil. Un par de minutos antes del inicio del evento, en las redes sociales de Ubisoft Latam, publicaremos una serie de retos que cada streamer debe completar en una carrera contra el tiempo y contra los demás. Completar la lista de desafíos significa que esa persona podrá llevarse una bolsa de regalos, con cosas como una copia de colección del juego y copias digitales de estas, que el streamer podrá sortear entre su público. Así que, súmate a un stream, apoya a tu caballo y mantente atento a sus avances. Pero, hay un pequeño giro, en caso de que ya tengas el juego y quieras ser, literalmente, un guerrillero oculto. Pues verás, los desafíos son abiertos, lo que significa que si tú tienes el juego, puedes sumarte a esto y tratar de terminar los desafíos antes de que algún streamer lo consiga. Si logras hacer esto, tomar capturas de pantalla que corroboren que terminaste antes que ellos y le envías un mensaje a la cuenta de Instagram de Ubisoft Latam como mensaje directo, te podrás hacer con una versión especial de la bolsa de regalos, quedándote con una copia de colección de Far Cry 6, con todos esos goodies físicos incluidos, junto a una increíble Xbox Series S completamente brandeada de Far Cry 6. Y hey, nada evita que intentes ser el que consiga los desafíos primero mientras lo compartes en tu canal de Twitch. Así que, si quieres ser un rival invisible, prepara el juego, prepara tu canal y deja que el universo vea cómo eres al menos en Far Cry 6, mejor que esos 4 gigantes. Así que ya sabes, de partida asiste a los canales de Al Capone, Ajeviner, Eldead y Skychok. Apóyalos en sus aventuras en Yara, participa de sus sorteos si logran vencer y si tienes una copia del juego o un amigo que tenga una copia, puedes ser el guerrillero que sea delante a nuestros streamers y conseguir un verdadero ítem de lujo para regalar o coleccionar. Y por último, si no logras conseguirlos en este evento... Shhh, acércate un poco. No le digas a nadie, pero nosotros también, el miércoles 13 de octubre, una semana después del lanzamiento, vamos a sortear un par de códigos por Twitch, pero no le digas a nadie, ¿ok? Bueno, entonces, sabiendo cómo puedes hacerlo, prepara unas botanas, algo debe ver, calienta el Twitch y acompaña a este evento especial, donde te podrás llevar un ticket directo a Yara. Y sin nada más que decir, mi nombre es Cristian y nos vemos la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.